Creo que a veces, antes de poder tener nuevos sueños en la vida, debes deshacerte de los sueños viejos. Oye, he querido decirte algo desde la primera vez que te vi jugar. Tienes algo muy especial, Tony. Lo puedo ver. Tú tienes un don, algo que no se puede enseñar. Solo puede ser otorgado. Pero tienes que decidir qué quieres hacer con él. Cuando juegas solo por ti, puedes ser grandioso. Pero cuando lo haces por algo mucho más grande que tú, es cuando algo extraordinario puede pasar. No estoy tan motivado, pero tengo ese sentimiento. Ese sentimiento en mi estómago que me dice, ¿qué? ¿Él me va a ganar? Claro que no. ¿Sabes lo que digo? La verdad es que me voy a retirar pronto. Así que puedo decir esto con confianza. Ellos no entienden que lo que me hace ser yo, lo que me hace esforzarme, es el hecho de que ellos hablan todo el tiempo. Amo la competencia. Así que cuando hablas y me dices lo que vas a hacer, todo lo que haces es que me esfuerce más duro. Soy muy competitivo, realmente muy competitivo. Me lo tomo muy personal cuando pierdo contra alguien. Así que siempre voy tras esa persona. Siempre me digo a mí mismo, mira, no me puedes ganar otra vez. Yo no quiero perder en ningún punto de mi vida. Tengo que tomar una buena decisión para hacer las cosas bien, ¿entiendes? Yo era el número uno. Yo soy el más grande. 5.30 AM. No sé por qué me desperté tan temprano. Necesito entrenar. Como un campeón, ¿verdad? Aquí vamos. Con sus marcas. Nuestro WiFi Amaro El Mirador El Mirador El Mirador El Mirador El Mirador El Mirador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!